Bueno, entonces tenemos los valores primero primaria, ¿verdad? Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro valor, vamos a trabajar un valor muy importante ahorita en estos días. Y necesito que yo les voy a ayudar, les voy a dar dos letras. Ustedes necesito que me ayuden a descifrar de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? M, no. A, la A ya está. A, la 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 A. Esos valores. Ah, valores. Valores. Otra. Valores. ¿Y por qué está la A ahí? A ver, ya les di otra vocal, la E. I, L, A, B. A, la E, L. H. H. H, H, H. Hola, honor. H. Y aquí, 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 aquí. R. 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 A, I, T. ¿Dónde está? L. Valores. Tengo la L. 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 ALEGRÍA! 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 La alegría era... ALEGRÍA! El balón era... ALEGRÍA! 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 Hace el bidón. ¡Milloso! Sí. Sí... Sí. Sí... Te escucho. A ver... ¿Por qué piensas que todo el problema es la computadora? ¿No puede conectar? Bueno, mi amor, está bien, no hay problema. Hasta ahorita estamos en el tema de mi cuenta. ¡No, no, 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 no. ¿Por qué piensas que todo el problema es la computadora? Uno, dos y tres. En silencio, por favor, porque hay demasiada bulla y no escucho lo que me están diciendo. Entonces, por favor, necesito que estemos en silencio. No escuché, perdonad, Karol, lo que me dijiste. No sé qué necesitas, mi amor. ¿Me puede poner al día, por favor? Sí, mi amor, estamos empezando la clase, no hemos copiado nada hasta el momento. Oyes. Ok, bueno. Entonces, estábamos hablando que es para trabajar lo que es el valor de la alegría, ¿sí? El valor de la alegría. ¿Y qué es para ustedes estar alegre? A ver, Ian, ¿qué es para ti estar alegre? Recibir clases. Recibir clases, a ti te ponen, ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? Aprender, dibujar. Ajá, eso te pone así contento, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Contento estar con mi familia. Ajá. Estar con mis padres. Ajá. Empieza a salir. Ajá, muy bien. Sí, para mí me encanta abrazar un peluche y me encanta salir a pasear. Ajá, esas son acciones que te dan alegría. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿sí? Sí. El valor de qué es la alegría, ¿sí? ¿Qué es la alegría? El valor de la alegría es sinónimo de dicha y contentura, algo que nos pone feliz, alegre, ¿verdad? O sea, que cuando algo nos alegra, nosotros lo estamos contando a todos y queremos que todo el mundo... Sí, hay que copiarlo. Sí, mi amor. ¡Alegría, carta! Sí, la fuente más común, más profunda y más grande de la alegría es el amor, ¿verdad? Cuando nosotros contamos las cosas, cuando hacemos las cosas con amor y que nos dan alegría, ¿sí? Eso nos hace sentirnos satisfechos, alegres y que queremos que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, ¿verdad? No, 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 no. El valor de la alegría es sinónimo de dicha, contentura, o sea, estar contentos. La fuente más común, más profunda y más grande de la alegría es el amor, ¿verdad? O algo nos alegra y nos ponemos felices. Ajá. Emocionados. Emocionados. Es una sorpresa, mis. Ajá. Una sorpresa puede ser que nos alegra. ¿Cuál es la colección de mis fichas de nuestro país? Ajá. O un pastel. Ajá. ¿Será que cuando se acerca nuestra fecha de cumpleaños nos ponemos tristes? No. No, ¿verdad? Nos ponemos contentos. Nos ponen contentos. Nos ponemos contentos. Nos sentimos al fin. Ajá. Nos ponemos contentos en nuestro cumpleaños. Pero qué pena que este año no te va a hacer cumpleaños. Ajá. Mira, el mío falta como muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo como, no sé, como. Como muchísimo. ¿De alguien eso, hablando de cumpleaños? Ah, me lo preguntó algo, mis. Ajá. Mi mamá, mi mami, fue cumpleañeras el otro día. ¿En serio? ¿Cuál fue? Una preguntita. ¿Mi cumpleaños ya pasó? ¿Mi cumpleaños? Ajá. Para mi cumpleaños faltan dos meses. Ajá. El tú de este año es el 18, ¿verdad? En el mío faltan 100 años. Ajá. Falta otro año. Mis, mis, ¿cuántos días pasé Santa Claus? Ah, no sé, mi amor, todavía falta. A mí me gusta Santa Claus. El 1 de octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses? Para los regalos, ¿verdad? Para Navidad nos ponen alegres, ¿verdad? Sí. Navidad por qué? ¿Qué es lo más que me ha hecho? ¿Qué es lo más que me ha hecho? ¿Qué es lo más que me ha hecho a la Navidad? Santa Claus. ¿Qué es lo más que ha sido de la Navidad es quemar cuentes? Ajá. A ver, chicos. Sí, es dramática. Están hablando mucho. Hablan todos al mismo tiempo y no se escucha bien. Una a la vez. ¿Cuál es el fin de año? Ajá. Bueno, estamos ahí. Todos ya copiamos el valor de la alegría. No, mis, espérame. No, mis, espérame. Espérame. Ah, bueno. No, mis, espérame. Trabajen, pues, chicos, porque están hablando mucho. Y no nos concentramos. Ajá. La fuente más común, más profunda y más grande de la alegría es el amor. Ok. Yo voy por la última, mis. Ok. 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 Gracias. ¿Dos minutos más? Yo por la última misa. Ok. Mira, yo voy la... ¿Cuándo venga la pongo más? Voy a hacer caldo, caldo de pollo con... Mira, ya terminé. Ok. Segundo lugar. Ya, Mónica, ok. Mónica, mira. Ya, Diego. Ya, Mónica. Ya, Mónica. Ya, Mónica. Ok. Mira, pero yo hago algo, Mónica. Ya, ok. Ya, José Francisco, ¿ya terminaste? Ya. ¿Ya terminé? Ok. Ya, Mónica. Ya, Mónica. Ok. Bueno, vamos con lo siguiente. Es un video. Ajá. Adiós. 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 Listen,cause... Alonica, Es fantástico. Eso es muy bueno. Es muy bueno sentirnos llenos de alegría. Sabes una cosa, Món. Es muy fácil saber cuando alguien está alegre. ¿Ah, sí? Sí. Cuando alguien está contento, siempre luce una sonrisa enorme en su rostro. ¿Una sonrisa como esta? ¡Sí! ¡Como esa! ¡Tienes una sonrisa enorme! ¡Claro! ¡Soy un dragón! Además de eso, cuando estamos alegres, tenemos ganas de hacer muchas cosas. ¡Sí! ¡Es cierto! Yo cuando estoy alegre, tengo ganas de correr y gritar. ¡Mira, mira! ¡Así! ¡Ah! ¡Por supuesto! Y cuando estamos alegres, nos sentimos mucho mejor. Oye, Mon, ¿qué cosas te hacen estar alegre? ¡Muchas cosas! A ver, por ejemplo, cuando juego con mis amigos del bosque, me encanta jugar con Lupito a buscar al duende Pedrito. Es muy divertido. Y siempre acabamos muertos de risa. Seguro que te pones alegre cuando te hacen un regalo. ¿Verdad? ¡Sí! O cuando voy al cine a ver una peli de dragones. ¡Eso es bastante, ¿verdad? Mis motivos para estar alegres. Y es importante que las personas que nos rodean también lo estén y se sientan felices. ¡Sí! Ahora mismo voy a buscar a mamá osa. La voy a invitar a dar un paseo y seguro que se puede ser alegre. ¡Muy bien, Mon! ¡Disfruta de tu paseo! Y a vosotros, amiguitos, no olvidéis que... ¡Más felices seremos si como somos aprendemos! ¡Un fuerte abrazo de Mon! ¡Mon, Mon, Mon! ¡Mon el dragón! Bueno, ustedes vieron las cosas de que al dragoncito le hacían... le causaban alegría, ¿verdad? A ver, Mónica, ¿qué es lo que a ti te produce alegría? Me gusta... lo que me produce alegría es cuando es mi cumpleaños, cuando es Navidad y cuando me traen una mascota de regalos. ¡Ah, ok! Cuando recibe regalos. A ver, Diego, ¿qué es lo que a ti te produce alegría? Hay cosas que siempre nos producen alegría. A ver, ¿cuáles para ti qué cosas te producen alegría? O sea, ¿qué es algo que a ti te... y que te produzca alegría? A ver, Diego. ¿Y tus patines? Ajá, tus patines. ¿Qué más? ¿Nintendo con mi papá? ¿Jugar Nintendo con tu papá? Porque estás compartiendo con tu papá. Muy bien, ajá. Te quedan los pelos con mi mamá. Ok, muy bien. A ver, Luis. Luis Manuel, ¿qué cosas te producen a ti alegría o te dan aquella sensación de estar contento, alegre? A ver. ¿Luis? Yo creo que no vino. Activa tu micrófono, mi amor. Luis Manuel, activa tu micrófono. Ahí está. A mí me provoca alegría a los payasos. Ah, te gustan mucho los payasos. Muy bien. A ver... Y a ver, jugar con mi hermano. Ah, jugar con tu hermano. Muy bien. Gracias. Carlitos, algo que te produzca alegría, mi amor. A mí me provoca felicidad jugar con mis hermanos. Jugar con tus hermanos, porque estás compartiendo. Ajá. Ajá. La te traza para relajarme un poco y no sé, hacer cosas. Ajá, muy bien. A ver, vamos a ver. Jaciel, ¿ya sirve tu micrófono? Voy a ver. ¿Qué te produce alegría? Me produce alegría ver a mis compañeros. Ajá. Igual con mis hermanos. Permíteme, permíteme. Ajá, dale. ¿Qué más? Yami. Ajá. A ver. A ver, Cris. Ver a mi maestra. Ajá, tu hermanita, ¿verdad? Es un motivo de alegría en estos momentos que tienes a tu hermanita. Y ver a mi maestra. Ah, gracias. Muy bien. A ver, Christopher, ¿qué te produce alegría, mi amor? Ir al cine. Ir al cine. Te encanta ir al cine, ver películas. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué te produzca alegría? Jugar pelotas. Ajá, jugar pelotas. Excelente. A ver. Sí, mire este corazón. Ajá. A ver, Santi. Es extraño jugar pelotas. Ajá. Santi, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te produce alegría? Porque dice que cuando hay... Santi, ¿estás por ahí? Santi. Activa tu micrófono, mi amor. Sí. Ajá. A ver. ¿Qué te produce alegría? ¿Qué te da alegría a ti? Cosas que tú haces que te producen alegría. Tener un ponchito con que taparme. Ajá. Todo, pero uno que tiene... que tiene un zíper. Ah. ¿Un sleeping? Sí. Cucurí. Ah, muy bien. A ver. Yo tengo una sleeping de... Cuala, mi. Ajá. A ver, Jessica. Dime, ¿qué te produce alegría? Abrazar un osito, salir a la calle. Y también me gusta mucho hacer muchos experimentos. Ah, te encantan los experimentos. Muy bien. A ver, Karol. ¿Y mi? Toma el cochito. A ver, Karol. A mí me da alegría estar con mi familia. Ajá. Y al cine. Ajá. Y ver a la maestra. Y ver a la maestra. Gracias. A ver, José Francisco, ¿qué te produce alegría? Juego con mi papá. Me hace feliz. Ajá. Ver películas unas veces con la tele. Y también jugar con mis amigos. Ajá. Muy bien. Excelente. Y también ver a mi maestra, a mi familia. Muy bien. Y también me hace feliz que me dan sorpresas, que me dan sorpresas increíbles. Ajá. Muy bien. Gracias. A ver, Ian, creo que solo tú faltas, mi amor. ¿Qué es lo que te produce alegría, mi amor? Yo fui el primero que les guste. Mamá, te amo. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchas cosas de las que nosotros realizamos a diario, se dan cuenta que nos dan ese valor de la alegría, ¿verdad? A mí me da bastante alegría poder seguir enseñándoles por medio de la pantalla y ver que ustedes se encuentran bien, ¿verdad? Esa es una manera de estar alegres, ¿verdad? Que estemos bien. Y de todas las cosas, ¿verdad? Cada cosa que realicemos podemos ponerlo con alegría. ¿Sí, mi amor? Bueno, es porque tenemos clases, no es porque usted los quiera ver, es porque necesitamos estudiar, es porque necesitamos aprender y estudiar con un amigo. Exactamente, pero también nos da alegría también poder verlos, ¿verdad? Porque tal vez no estamos en el colegio presencialmente, pero es agradable. Yo extraño a las maestras, yo extraño a todas. Ajá. Y qué mal que les pidieron al profesor Erika. Y nos produce alegría, ¿verdad? Son cosas que nos van a estar produciendo alegría. No me lo recordes, Jessica. Voy a llorar. Bueno, entonces, déjenme ver acá, ok. Vamos a hacer los ademanes, ¿sí? Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, tan pisotón. Si tú estás muy feliz, tan pisotón. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, tan pisotón. Si tú estás muy feliz, da un grito así ¡Viva! Si tú estás muy feliz, da un grito así ¡Viva! Si tú estás muy feliz, en tus caras te verás Si tú estás muy feliz Permítanme que se está actualizando ¡Viva! Da un grito así Si tú estás muy feliz, da un grito así ¡Viva! Si tú estás muy feliz, da un grito así Si tú estás muy feliz, da un grito así Si tú estás muy feliz, en tus caras te verás Si tú estás muy feliz, da un grito así Si tú estás muy feliz ríete así Si tú estás muy feliz en tu casa te verás Si tú estás muy feliz Si tú estás muy feliz en tu casa te verás Si tú estás muy feliz Salta Muy feliz se siente así Si tú estás muy feliz se siente así Si tú estás muy feliz en tu casa te verás Si tú estás muy feliz Si, 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 si Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz en tu casa te verás Si tú estás muy feliz aplaude así Bien niños, ¿disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Visítenos en Facebook y Twitter Gracias, bye bye Uy, ya no terminé No Ok ¡Los puntos, vale! Está bueno Bueno Y como dice la canción Si nosotros estamos muy contentos Estamos alegres Lo vamos a demostrar en nuestro rostro ¿Verdad? No vamos a andar felices Y con la cara enojada ¿Verdad? No Siempre nuestro rostro va a estar sonriente Y ya para finalizar, eso está en el cronograma, me pregunta si yo siempre estoy feliz. Ajá, esta tarea que está acá, esta tarea está en el cronograma de tareas de igual manera, dice en el cuaderno de valores escribe cinco actividades que realices en casa que te permitan sentir alegría. Cinco actividades que ustedes realicen en casa que les permitan sentir alegría y las deben de ilustrar, ¿sí? En su cuaderno de valores. Voy a ir. ¿Sí? Ok, esa tarea de igual manera está en el cronograma de actividades de esta semana. Que el Señor les bendiga, fue un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Los espero el día de mañana para nuestras siguientes clases y finalizando la tarde. Yo les bendiga, los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Les saluda el papá de Carlos, ya que les puedo hablar. ¡Adiós!